Que rollo plebada, vamos a echarle un corridón En los temas originales de Escuadrón 201 Luis Comparte, Tercer Línea, compadre Que rollo viejo, suena y dice más o menos así El plebe dice Suena la tuona, su papá Su papillo Ahora el corrido no es para un señorón Es pa' un plebe, carrega ya su pelotón Es un hombre, no lo voy a presentar Su rañado lo distingue a dónde va Que en su zona relajado lo verán Trabajando por ahí lo miran pasar 5.7 el motor del trojón Que bonito se arremaca en el lodo Que se venga Tercer Línea Hoy que me quiero besar Y Escuadrón 201 Pa' mi corrido escucha Y así suenan los corridos, compadre El cuadro 201 Con los plebones Tercer Línea Saludos para la gente de La Rosca Para la gente de Tijuana, compadre Una H cruzada en la escuadra Es la marca que por ahí cae su carnal Conocido por la agencia y humildad Una prima de ese cielo no cuida Un compadre Un compadre al cual encima el trebol No está muerto el gobierno Lo encerró Vamos a seguir chambiando pa' sacar Un producto que se venga Tercer Línea Por el que me quiero en fiesta Escuadrón 201 A mi corrido escucha Ahí quedó el corrido del plebe